15 años, Guatevisión. Continuamos con más información, el Ministerio Público realiza un foro sobre el acoso sexual. Internamente existen 22 denuncias de acoso y estas están en proceso y la Secretaría de la Mujer indica que busca que se convierta el acoso sexual en un delito. Verónica, ahora antes adelante con el informe. Así es, nos encontramos en el Ministerio Público donde se realiza un foro sobre el acoso sexual. En este caso dirigido a los trabajadores que manejan la política institucional. Hay que resaltar que conversamos con la Secretaría de la Mujer que nos explicaba que dentro del Ministerio Público hay 22 denuncias por acoso sexual. Veamos. Una denuncia administrativa. Nosotros, según la ley orgánica del Ministerio Público, es una falta grave, hay una sanción también de 20 a 90 días y como falta grave puede también, la repercusión más grave más bien, es una destitución inmediata. Los casos que tenemos registrados son 22, todas son de mujeres que han acusado a un hombre del 2014 para la fecha. Están en proceso de investigación y los lleva a supervisión general, porque hay mecanismos internos, supervisión general, junta disciplinaria, para poder determinar si hubo acoso o no y poder sancionar a la persona que lo cometió. El punto aquí, creo yo, es que a veces no nos vemos como víctimas, ¿verdad? Entonces, nos ofende muchísimo, nos coarta nuestra libertad, pero no nos atrevemos a denunciar. Entonces, hay casos ejemplificantes como el que usted mencionó, que ayudan a las mujeres a darse cuenta que sí fueron víctimas muchas veces de esos espacios públicos de agresiones sexuales. Entonces, sí se puede denunciar, se tiene que analizar el caso, pero lo importante aquí es también hacer un respaldo de los grupos primarios como la familia, de creerles y apoyarles para poder denunciar. La secretaria de la Mujer del Ministerio Público explicó que están encaminados a buscar que el acoso sexual se convierta en un delito. Esto debido a que limita y afecta el comportamiento de la mujer. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Bayron Secaida. Y el hallazgo de tres recién nacidas que fueron abandonadas en tan solo una semana en distintos lugares de Retaluleu ha causado alarma entre la población porque evidencia la pérdida de valores y la violación al derecho a la vida. Las reacciones en las redes sociales con Andrea Domínguez. Y es que el abandono de estos bebés en tan solo una semana ha causado y ha levantado también las alarmas en este departamento en donde ya se ha iniciado una investigación. Alejandra Olmedo escribe, la irresponsabilidad sexual es un problema social, pero sin paternidad y maternidad de responsables hay desméritos de amor social. Por su parte, María del Águila también señala, deberían de investigar en los bares, pues en Guatemala hay muchas mujeres de otros países y por ser ilegales, abandonan a sus hijos. María Errarte, qué tristeza, tanto ahogar que quiere tener hijos y no pueden y estás dejando abandonados a estos angelitos. Finalizamos con el comentario de Andrea N.M., quien por su parte señala, debería de existir un banco de parejas que quieran adoptar, precalificadas, para que estos niños no sufran tanto, ya solo el hecho de ser abandonadas, rechazadas, mínimo después de un tiempo prudencial, no muy largo, que los adopten, no que pasen al Estado y que ya nadie se entera que fue de sus vidas. Para ver todos los detalles, así como también cuáles son los casos que se han registrado en este departamento, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted puede seguir comentando sobre este o cualquier otro tema también a través de nuestras redes sociales. Fue un gusto acompañarlos. Buen provecho. Y en otros temas, Perico y Jessy vienen desde Miami para promocionar en nuestro país, Centro y Sudamérica, su nuevo sencillo titulado Besos de Caramelo. Estuvieron con Renato Martínez y a continuación les presentamos esta entrevista. Quiero nadar en los mares de tus sueños y llenaré de flor en tu universo para mojar de noche tus deseos. Voy a pintar en 30s en tu pelo, quiero mirar en tus ojos mi reflejo y dejaré mi tiempo en el espacio para acariciar tu boca con mis labios. Dame, 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 dame. Te pido, dame más, más, más de tus besos, adicto a tus besos, son mi dulce veneno, te pido, dame, más, más, más. Definitivamente creo que la niñez en Latinoamérica, hay personas, yo vengo de Perú, por ejemplo, vivo en Miami hace muchos años, pero hay mucha gente necesitada. Nosotros ahora estamos siempre tratando de ayudar, somos parte de fundaciones, a veces hay una fundación que se llama Musicians on Call, Estados Unidos, otra que se llama Believe in Kindness, que ayuda a niños con cáncer, ayuda a niños necesitados definitivamente, entonces siempre cuando nos dan un llamado, siempre decimos que sí, estamos ahí para apoyar y estar presentes, siempre. Para mí también es súper importante cuando, como dice Perico, nos llaman de fundaciones o de teletones, nosotros ahora estamos participando del Salvador, estuvimos en el de Guatemala, y se nos hace muy importante como seres humanos ser parte de estos movimientos y que tengan un efecto en los niños, porque en ellos está el futuro, así que creo que es importante que siempre estemos ayudándolos. Hoy llegamos a Guatemala y por primera vez vi lo que es la marimba, me encanta. Ese sonido está súper cool, es más, deberíamos incluirlo en una de nuestras canciones. Siempre usamos la piña, esta que tiene Instagram. Deberíamos fusionar, de verdad. Uno nunca sabe. Estamos sacando nuestro segundo álbum ya y el último corte se llama Besos de Caramelo. Es una canción muy romántica, muy dulce, que se la puedes dedicar a... Está dentro del pijo Sal y Pimienta, que la pueden escuchar en Spotify, en Deezer. Acá tú escuchas mucho de eso. De tus besos, adicto a tus besos, son mi dulce veneno, te pido dame más, más, más. Ven a bailar conmigo apretadito, tú estás muy dulce, yo me derrito, a mí me gusta tu caramelito, y por la noche ya lo necesito. Estos son mis tesoros, yo no lo encuentro, son solo míos, tú eres mi plato favorito, yo quiero todo, todo, todo y todo. Con esta información de la cultura y los espectáculos, nosotros finalizamos esta emisión. De nuevo, gracias por su sintonía y los esperamos a las seis y a las nueve de la noche. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.